Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, los invito a nuestra tercera feria, Centenario, que se va a desarrollar en el Parque a la Vida. Los espero este fin de semana, Feria Centenario Día de las Madres. Vamos a estar con más de 60 emprendimientos de acá, locales, del distrito. Venga, acompáñenos este viernes y sábado de 2 a 9 de la noche. En este mes de mayo, lo más importante somos las mamitas. Por eso, para el Día de las Madres, los invitamos... Este 6 y 7 al Parque a la Vida para que nos acompañen a comprar el regalo de la persona más importante que tenemos en nuestras casas, las mamás. La Alcaldía Distrital te tiene la invitación de 2 a 9 de la noche, 6 y 7 en el Parque a la Vida. Vamos a estar todos los emprendedores de Barranca Bermeja con todas las ganas y toda la energía para tener el regalo para las mamás. ¡Los esperamos!